¿Qué tal amigos? Los saludo de Berardo y les doy la bienvenida a este pequeño video. Es un video cortito, pero espero que les sirva mucho. Bueno, en este video quiero enseñarles, porque nos han preguntado en muchos de nuestros videos de viajes, México-Guadalajara, México-Monterrey, México-Acapulco, cómo calculamos nuestra caseta, nuestras gasolinas y nuestro tiempo de recorrido. Bueno, es muy fácil, así que bueno, quédate a ver el video hasta el final para que aprendas cómo lo hacemos nosotros. Igual si tienes alguna sugerencia o alguna página alternativa, déjalo en los comentarios. Y bueno, vamos a ver cómo es que nosotros calculamos nuestro recorrido casetas, gasolina, distancia y tiempo. Bueno, y lo primero que hacemos es entrar a nuestro buscador. En este caso lo voy a hacer en mi teléfono, porque regularmente en los viajes buscamos nuestras rutas fuera de casa. No traemos a veces el ordenador de escritorio, así que usamos el teléfono, entras atrás a tu ruta y bueno, ahí en el buscador te va a dar los resultados. Vamos a adentrar nosotros al que dice .mx. Hay algunas otras páginas detrás de tu ruta que te pueden ahí medio confundir. Nosotros el que usamos es la app sct-trazaturruta.gob.mx. Y bueno, vamos a entrar a esta página. Esta es la página de inicio. Se las enseño para que la conozcan. Y está muy fácil, nos vamos aquí a donde dice ciudad de origen, estado de origen. Y bueno, nosotros salimos del Distrito Federal. Ya sabes, somos chilangos. Te va a dar otra carga. Y la ciudad de origen es el Zócalo. Nosotros siempre ponemos el punto centro, ¿no? Por si andamos más cerca de allá o más cerca del norte, del sur. Nos guiamos siempre con el centro. Y bueno, vamos a hacer una muestra, ¿no? Supongamos que queremos ir a donde les gusta. A Durango. Ok. Y nuestra ciudad de destino a Durango. Estado de Durango, ciudad. ¿Qué les gusta? ¿Qué les gusta ver? Al Salto Durango. Ok. Ahora aquí tiene, si quieres agregar puntos intermedios en la ruta, clic aquí. Nosotros regularmente no lo usamos. Eso es para cuando vas, por ejemplo, a Querétaro, vas a bajar a Celaya y de ahí te vas a ir a Durango. Y ya vas haciendo tus recorridos de caseta. Esta es solo una muestra. Vamos a hacerlo directo de México a Durango, al Salto Durango. Ahora sí, las tarifas que vamos a investigar, en nuestro caso es automóvil, pero tiene para automóvil, automóvil de remolque un eje. Dos ejes de remolque para pick-ups. Para autobuses de dos ejes, de tres ejes, de cuatro y camión de dos ejes. Tiene todas las opciones aquí. Todo lo que te van a cobrar en la caseta, todas las opciones de cobro, están aquí. Nosotros usamos un automóvil, ya saben, el rancho móvil. Y le pongo solución simplificada, con tramos libres resumidos. Si queremos comenzar el gasto de combustible, le ponemos aquí gasto de combustible. Y ahí le vamos moviendo. Tamaño del vehículo. Ustedes pueden tener uno de ocho cilindros, uno de seis. Dos cilindros, me imagino que no son en moto, esos carritos pequeñitos, chinos, nuevos. El de nosotros es chino, pero es de cuatro cilindros. Es el rancho móvil de cuatro, ¿no? El desplazamiento, aunque sea de cuatro, puede tener diferentes medidas de cilindraje. El de nosotros es menor a 1800. Y se reinicia ahí, te va actualizando. Ok, aquí me dice que mi rendimiento aproximado es de 17 kilómetros por litro. Y el combustible, nosotros le echamos magna, pero ustedes le pueden poner premio, ¿no? Ahí tiene también la opción para diésel. Ok, y ya vamos a dar consulta. Aquí está mi número de consultas. 13 millones, 135 millones, ta, 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 ta. Eso no es muy importante, nada más queremos consultar. El mapa no me aparece, me dice que el complemento no es compatible. Porque es un flash y yo tengo desactivado las opciones para flash. Pero me aparece esto, que es lo importante. De Ciudad de México y hasta abajo, hasta el entronque, el salto libre. Pueden ver esta interfase y nos va diciendo las casetas de este lado, ¿cuáles son? Los Reyes, Unpango, TPG del Río, Palmillas. Ahí me va diciendo cuál caseta es. Qué número de autopista, por ejemplo, la 49, 57, Guanajuato. Qué estados, en qué estado estoy. Aquí está, nombre. Luego sigue estado. Luego, qué nombre de carretera. La 49D, la 40D. La longitud entre caseta y caseta. Aquí me la marcan kilómetros. El tiempo también de entre caseta y caseta. Y el nombre de la caseta o puente. Tultepe, Jorobas, Palmillas, Chichimeca, Escalera. Y bueno, ahí está. Y a la derecha, hasta el final, están los gastos que vas a pagar. Lo que vas a pagar por, en este caso, el rancho móvil. Ustedes pueden variar. Si llevan remolques, si llevan un camión. Ahí está, ¿no? Y al final, me va a dar un costo estimado de combustible total. Me voy a gastar 1,195.8 pesos. Y combinado, caseta y combustible, 1,773. El gasto total de las casetas es de 578 pesos. Con un estimado de 10 horas 47. Y recorriendo 991 kilómetros. Aquí está, 991 kilómetros en total. Y bueno, pues ahí les dejo la información. No les puedo dejar el link. Porque no sé si a veces me lo pueda bajar ahí la plataforma. Pero apréndansela, está muy fácil. Esa es traza tu ruta. Aquí está la interfase para que la conozcan. Y bueno, pues espero que les haya servido. Amigos, hasta aquí el video. Ya saben, siempre llevar un poquito más de dinero para gasolina. O casetas. En nuestros videos hemos visto que hemos pasado. Y la caseta está tomada por manifestantes. Pues hay que llevar un extra por ahí. Las gasolinas ya saben que no rinden lo mismo en una que en otra. Pero nos da un aproximado más o menos como cuánto nos vamos a gastar. Más o menos ustedes un 10, 20% calculen para saber. Pero esto les sirve mucho si andan muy perdidos. Que digan, no, no sé ni cuánto me voy a gastar de Chiapas a Tijuana. Ahí en esta página. Ya saben, traza tu ruta. Está muy fácil. Es la que usamos nosotros. Si ustedes usan otra, déjenos en los comentarios. Y bueno, si quieren ver algún otro video acerca de nuestros viajes. Cómo hacemos el mantenimiento del rancho móvil. Qué es lo que se necesita para viajar. Llevar equipo de grabación. Bueno, todas las dudas que ustedes tengan sobre nuestros viajes. Ahí se las vamos a resolver. Ya saben, en los comentarios. Suscribirse si les gustó el video y les sirve en algo. Campanita. Compartir. Y ya saben, como siempre, comentar. Mi nombre es Everardo. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao, chao.